hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo episodio de metro last light segundo episodio de esta historia vamos a continuar en la fortaleza de los nazis del tercer right que nos habían atrapado el otro día mientras íbamos a por el último oscuro que había encontrado can en el jardín botánico y bueno vamos a ir cogiendo munición que es importante hemos salido del nivel inferior que había un montón de presos y podían usar el gas ahí para asfixiarnos en plan a lo bestia así son estos nazis les gustaba utilizar gas ah vale no había visto a este bueno aquí podemos ir un poco más a saco porque no podemos usar el gas como decía igual que el otro día así que nada veo que la munición puedes llevar más que en el 2033 hay bastantes diferencias no sé dónde está el cadáver de el último que hemos matado aquí vamos a pillar su fusil vale cuando cojo eso puedo coger la munición también muy bien pareos que pulsar esto vale vamos a entrar y se carga el siguiente nivel vale imperio por eso el nombre entonces del episodio es verdad que hemos empezado antes que era el enemigo de mi enemigo esto que estamos yendo con un rojo que se llama pavel y lo que pone actúo como un héroe desde luego vale parece que ya salimos de su fortaleza bueno estamos yendo a la parte alta donde hay un montón de ellos tenemos que escapar por el medio de todos quieren ir a por el búnker de seis y cangarse a todos los comandos es lo que está diciendo madre mía la guerra que se va a montar es para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la tierra os tendréis que medir vosotros la cabeza porque seguro que la mitad seríais mutaciones vale tenemos que salir corriendo me van dando balazos pero yo nada vaya huida más épica más voltereta joder que épico no este el comunista bueno se supone que nos han dado por la espalda mientras dábamos la voltereta bueno este se rinde vale me dejamos vale se supone que me estaba desangrando pero de golpe puedo disparar joder que épica la huida desde luego no me esperaba eso vale en principio que pavel nos ayudará a volver a polis el quartel general de la orden apresurémonos al teatro no hay otro sitio a que ir no chubac estas bien chubac genial esa armadura obra maravillas mierda no es así vale pues tendremos que salir porque se ha cargado el vagón fin de la línea vale esto se acabó oye heli el resto lo hacemos quieres dejar de hablar medio en roso que no me entero ni de la mitad serán insultos porque voy detrás eh seguimos en territorio del imperio vale la ayudamos a subir a ver como subimos nosotros ah se ha metido el le han atrapado hemos atrapado la rata en los respiraderos atentos puede haber más recibido lo miramos cierro joder vaya mierda o sea ha hecho algo súper épico y después le atrapan más fácil imposible esto es un despropósito una rata comunista en nuestros túneles él no es quien más me preocupa vale quien sabe cuantos de esos cabrones merecean por las sombras más vale que los encontremos estaba apuntando con la linterna aquí por si acaso vienen hacia aquí creo igual el Hay más cola aquí dentro, no creo Creo que me he metido en el cuartel de ellos Y no llevo botiquines Ahora, perfecto Vale Pues nada, me he liado A tiros básicamente Lo bueno es que tengo todas Un municio, que no es mucha, pero bueno Eh no, no soy comunista Vamos a subir para asegurarnos Que esté muerto Como que hay munición por todas partes Ahora mismo Será igual que en el primer juego Al principio sobra Y después Nada Este arma es igual que la que llevo, ¿no? Bueno Sí, por la forma Vale Vale Va Están ahí arriba Bueno Tengo a uno Pero desde ahí tenía poco ángulo Por eso me he cambiado Vale Vale Vale, hombre A ver por dónde puedo llegar a ir Vale Bueno, aquí creo que no No hay más No hay más Joder Qué ganas de reventarlo todo Vale Creo que ya se como por ahí abajo Lo bueno es que al matarnos todos en la misma zona Pues Lo bueno es que al matarnos todos en la misma zona No tengo más fácil Para coger su munición, vamos Está todo junto Ok, parece que hay que ir por aquí ¿Qué? ¿Qué? Me rindo ¿Has oído? Me rindo Que se las arreglen los mandamases Yo paso Vale, eh Pero... Ningún movimiento raro Este se va a ir a la puerta por si acaso, pero... Eso no pasaba en el primer juego, eh Que hubiese gente que se rinde Mola y todo Por aquí parece que no hay nada Ah, mira aquí Que hay clavos por los laterales, da bastante mal rollo Y bichos Vale, parece que caerá en la siguiente zona, sí Vale Así que hablamos de él como un amigo ya La verdad Es eso, nos salvó con una huida súper épica Así que habría que ir a ayudarle Si se puede Pasa que aquí hay tanto nazi que... Madre mía Aparecen a lo bestia ¿Es él? Aunque la han inflado un poco la cara ya Que pasa enseguida Mierda Vienen a por mí Me van a colgar Suerte amigo Ahora eres mi única esperanza Vamos, mueve tu culo aquí ratacomi de mierda Vale Vale Estamos yendo hacia el lado contrario La luz esa no creo que me pille, ¿no? Pasa muy rápido Mi madre es una puta Dile lo saco de mierda O si no eres un monstruo Si tu madre para el monstruo No Vale, pues aquí podemos salir Hacia donde se lo han llevado, creo O no Él estaba en el otro lado Muy bien, munición Arrojadizos, ¿cuántos llevo? O sea, la máscara de gas me pone que no tengo... Filtros Pues no hace falta que me la ponga Supongo que son los 15 minutos que pone ahí Porque yo tenía bastante Vale, cerrado Vamos a por aquí No, no Mi madre es una puta Vale, nos vamos entendiendo Y ya que es una puta, dile que le haré una visita No, la luz apagada, mejor No, la luz apagada, mejor Tengo que subir Si estás aquí nadie vigila tu tesoro Qué mafia, no sé si se puede saber Vale Joder, que ciegos, macho Vamos a encender todo esto Atención Atención Mantenganse firmen Los refuerzos están en camino Capullo No tenemos ningún daño Te lo juro Te lo juro Supongo que subirán por ahí ahora El idiota tiene miedo Vamos a coger esto Que es una nueva arma Vamos a buscar al comunista Vámonos Creo que hay que ir por abajo Las físicas parecen mejor hechas que en el 2033 En el primer juego Vamos a meterlos un potiquín Vámonos Ok, muerto Muerte a los comunistas Que no soy comunista, hostia No me llamoís así Vale, le he dado en la cabeza Aunque no le da la gana de morir Aunque no le da la gana de morir Ahora vamos a cruzar Es que no me han venido por el otro lado Pues se ha caído el calabar de aquí Vale Ese lo estoy viendo por la luz Venga, hombre La de munición que me ha hecho gastar el payaso este Este también tiene munición Y ya está, creo Vale Pues nada, hemos vaciado la zona a la fuerza Esta es una escopeta de un solo disparo Bastante inútil Ahí no hay nada Me supongo que al activarlo de arriba puedo salir por aquí Ahí Me mola el tema sobre todo del Redux Me da Mucha cosa ir a contra el último juego El Exodus Y que no tenga munición como tienen estos Como el 2033 y el Last Night Redux Cambio de guardia en media hora Cambio de guardia en media hora Vale No tiene lista el arma Vale, voy a ver si hay algo por aquí Creo que no Pues estos dos están desprevenidos entonces ¿Tendrán ganas de luchar o...? ¡Hostia! La de peña que hay ahí Vale, este tenía munición Los tenía todos en Fira y el otro se había ido Así que era el momento perfecto de masacrarlos Que por cierto, creo que tengo que ir por ahí, vamos Vale, cogemos su munición Ah vale, podría venir también por aquí Que era el lado este Donde masacraba a todos estos Vale, vamos a bajar por aquí Si, es por esta puerta Y ahora hay un montón de peña ahí abajo Por ahí no puedo pasar Pues será por otra parte, ¿no? Por las escaleras, vale Hay bastantes caminos inútiles desde luego Ay, no puede haberme visto Ay, no puede haberme visto El juicio al espía de la línea roja está empezando No se invita a partir a todos los desatados del imperio sin obligaciones ¿Vas a ir a verlo? Dicen que van a acordarnos Ya he visto suficientes ejecuciones Aunque podría llevar a mi hijo Se porta mal en el corazón Así verá lo que les espera a los malos estudiantes ¿Y qué pasa si lo ejecutan al rojo y lo envían a acabar? Le espera a la orca Le espera a la orca Vamos, bolitas corrientes Oye, tú no me estás viendo, ¿no? Pues nada, salto a la alarma otra vez Yo quería evitaros No es mi culpa que queráis ganas de muerte Vamos para abajo Que vaya tiroteo Se recibe ahí Se recibe ahí Bueno, está muerto El imperio no existe Espero que me den bastante munición después de esto Ahora hay idea de recoger Que es lo que estaba intentando De los dos que están cadáver ahí Joder, no estoy dando a nadie Suerte que tengo bastante munición Es que creo que tengo un traje especial El flincheo cuando me disparan es horrible, tío El flincheo cuando me disparan es horrible, tío Vale, esos necesitan un montón de balas, los cebaos No hay que malgastar munición, sobre todo Y la vida tampoco Pero si me vienen corriendo Vale, tengo su munición cuando recarguen Y toda la que hay por aquí Vale Vale Bueno, tengo botiquines que es importante Vale, no quería bajar ¿Esto qué es? Con silenciador Ya lo llevo con silenciador Lo poco que me duró, por cierto En el primer episodio Mira, esto sería para apagar las luces Y que no me viesen Sí Pero ya no me sirve de nada Así que las entiendo Ahora me entero, ¿sabes? Que hay eso ahí Qué mala suerte Vale, este cadáver es el que he matado aquí arriba entonces Que se ha caído para abajo Ok, pues vamos al Al ahorcamiento público Por aquí me supongo Vale, me supongo que saldrás en esa dirección, ¿no? Te quedas ahí Vale Pues no, tu arma es igual que la que llevo, así que No me interesa A ver, ¿para dónde es? Pone derecha Mmm, por la puerta esta Una bomba Gracias cabrones Me gusta almorzar granadas Vamos a ponernos el portiquín Vamos a ponernos el portiquín Igual no llegamos a tiempo Porque le están sentenciando ya Podemos disparar a la soga, ¿no? Para que se salve A ver A esto es público y no hay nadie Pone derecha Ves, este está demasiado bien informado de la segunda guerra mundial todo el rato diciendo cosas de los nazis. Vale, han soltado la alarma. Vale, creo que me van a dejar aquí dentro. Ah bueno, no, me salva él con los pelos. Muy típico. Vale, dice que nos acerca lo máximo posible a Polis para contactar de todo lo que ha pasado. Pues tenemos que dar una buena vuelta para llegar a Polis porque nos estamos alejando. D'Artagnan, gracias hombre. Que son monstruos. Vaya. Vale, ponemos la linterna. Al carajo. Nada de retirada, Espartano. Tenemos Moscú justo detrás. Avancemos. Quieta. Bliad, así que por eso han cortado la luz. Esos bichos la odian. A ver, Espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada, pero como temen la luz vamos a darle lumbre. ¿Lo pillas? Sí, lo pillo perfectamente. Me lo había sacado. supuesto. ¿Ahora no se puede quemar esto? Sí. Una corriente y encima más abajo. Esto tenemos que pulsar el cuadrado un montón de veces hasta que levanta eso. Así que toda la munición que hemos adquirido de los nazis ahora le falta. ¡Bestias más grandes! ¡Hostia! Aquí tenemos a los bichos esos grandes por ahí rodeándonos. Ahora esperemos que el ascensor funcione. Vale, hombre. Yo no me quiero esperar con esos bichejos. Sí, tranquilo, hombre, que ya estoy dentro. Joder, se pone nervioso el ruso. No me gusta el aspecto de este ascensor subiendo así. ¿Qué será por peso de esto? Está encima nuestro. Están yendo hacia abajo a muerte todos. Vale, con la luz. Vale, me acuerdo. Hay que usar la luz. Joder, este se está salvando por bien poco, ¿eh? Uy, madre mía. El otro día nos salva a nosotros y después nosotros le salvamos cien mil veces. Vale. Vale. Venga. Vale. Aquí creo que ya lo podemos saltar, ¿no? ¿Por dónde vienen ahí? Pulsa ND para usar el cargador Vale, lo hemos sacado Vale Me ha pillado la espalda Técnicamente, si se me pone encima, le estoy quemando con la luz Me afuera, hombre Vale, ya podemos ir a esto Al vagón, ha dicho Me gusta acabar con estos Venga, hasta la próxima Un chefe inmunde Le clavamos el cuchillo de gastar ¿Para qué vamos a gastar munición? Vale, matábamos nosotros Casi me pilla Vale, nos salva Genial, oye Cuidado por la espalda siempre Pero estos bichos Les da por ello Vale Los dos juntos Es la mejor idea, desde luego Vale, aquí hay luz y ellos la odian Vale, por aquí estamos seguros A ver qué tenemos que hacer ahora Pues creo que el episodio de hoy Ya está siendo bastante Larguillo Así que igual lo dejamos pronto A ver en un sitio donde no estemos Con enemigos todo el rato Vamos a ir junto A ver Eso hago, desde luego Más cerca no puedo ir Casi me estoy quemando Con el fuego Vale Y les mete con el revólver Qué manera de gastar munición En plan comunista No creo que quede mucho ya de esto Este no tiene munición Qué pena Vale Vale, vamos a llegar hasta la puerta Vale, los cables van por Toc, toc, toc Ah, por allí Se está quemando eso Vale, tú tienes la luz Si sigues los cables Deberías encontrar una caja de fusibles En algún sitio La batería que alimentaba la puerta Seguro que está agotada Cuando la encuentres Conectala a tu cargador Y después trataremos de abrir la puerta ¿Vale? Vale, tenemos que seguir los cables Que no está ahí arriba Vale Por aquí he estado cerrado Tengo que dar la vuelta Qué raro Por el sitio terrorífico Hay una válvula No sirve de nada Botiquín, perfecto Si me vienen de frente No puedo hacer nada Contra mí Vale Puedo dejar que se prendan del todo O apuñalarles Para rematar más rápido Por aquí no creo que sea Vale Con esa luz No creo que quieran venir Aquí hay munición Y de la especial también Vale Perfecto Investigando un poco Bueno Esto parece una colmera ya Vale Es aquí El cable Conoctamos el generador Yo paso de salir por la puerta Venga Salgamos de aquí Muy bien Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis que podéis dejar Like si es así O me gusta Ayuda muchísimo Con el canal Y con estas series Que hago todos los días Y suscribiros sobre todo Si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Y darle a la campanita Para aseguraros De que Youtube No O sea Os notifique los vídeos Que es lo importante Por lo que pone Ya estamos cerca del teatro De hecho ahí hay más letras Que parece que pone teatro O algo así Como le está llamando él Ah mira Hay theater en inglés Pues sí Estamos cerca Y Polis es abajo Que es la Ciudad grande Esa que tiene como cuatro salidas En el metro Bueno Cuatro como mínimo Desde luego Así que nada Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias.